Esta escena se va a repetir hoy, desfile solemne de miembros de la Cámara de Representantes, recorriendo lugares que el pasado día 6 ocuparon los asaltantes. Como en 2019, presentarán ante el Senado los cargos para un juicio político contra Donald Trump, ahora por incitar a la insurrección. Y otra vez, los miembros del Senado actuarán como jurado, en un juicio que presidirá el presidente del Tribunal Supremo. A partir del día 8 de febrero, deberán decidir por segunda vez el presente y el futuro de Donald Trump. Se escuchará el testimonio de testigos, se presentarán las pruebas. Trump estará representado por abogados. Si es condenado, la consecuencia fundamental será impedir que vuelva a ocupar cargos políticos. El juicio se va a desarrollar mientras el nuevo presidente Joe Biden ha ordenado investigar al extremismo violento en el país. Y los republicanos deberán decidir. Para que la condena sea aprobada, se requieren 17 de sus votos. Romper o no, definitivamente, con el hombre al que se sometieron durante cuatro años. En el primer juicio político, solo un senador republicano votó a favor.